Hola, buenas noches, pues estaba yo viendo las noticias y claro, pues una con las cosas que ve sobre Pablo Hacer y su cuadrilla, pues se enfada y al final pues decide cómo yo hablar y decir lo que piensa acerca de este tema. Y como siempre, pues yo tomo mis notas, ¿vale? Que salen de aquí. Y así no me desvío del tema. Y nada, pues voy a decir lo que pienso. Pablo Hacer. Pablo Hacer pertenece a una secta, ¿vale? Él y todos los manifestantes violentos que hemos estado viendo a lo largo de tres días y los que nos quedan. Una secta se caracteriza porque manifiesta una devoción exacerbada hacia algo. En este caso, una idea. La idea de una sociedad alienada comunista. Podemos ver que la idea del comunismo desde los medios de masa y desde el ámbito artístico-cultural, a través de los mismos medios de masa, se ha ido incrustando como una lacra en las mentes débiles, mentes que no creen en nada, ni se preocupan por conocer la realidad. Solo le mueve un ideal basado en una irrealidad. A este ideal de que todos deben ser iguales, que por iguales no hay que entender el sentido de iguales, de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, sino iguales en el sentido de que todos tenemos que pensar igual, ¿vale? Aunque acabemos muy jodidos con esos pensamientos, porque hay pensamientos que al final, cuando tú los llevas a cabo, lo único que hace es escupirte encima. O sea, tú escupes y te caes encima. Bueno, pues a esa idea de que todos debemos ser iguales, en el sentido de que todos debemos pensar iguales, pero no ser iguales para tener los mismos derechos y los mismos deberes, como he dicho, se suma la idea del independentismo. Idea que se ha ido propagando desde la política española. Esta idea proviene de la secta de los independentistas, que es otra secta. Gente que no razona, ignorante y que como gurús meten su ideología en la mente de los débiles, como le ha ocurrido a Pablo Hacé, que es un hombre con una mente muy débil. Podríamos decir, sin ninguna duda, que nuestra sociedad democrática ha enfermado. Mentes delirantes de diversas sectas han infestado nuestra sociedad. A estos gurús de las sectas comunistas e independentistas se les metió en nuestro sistema democrático desde nuestra constitución española. Y como un tumor maligno ha ido expandiéndose. Nuestra sociedad se ha vuelto loca como los miembros de una secta. Porque una secta no creáis que es un grupito reducido de personas. Una secta puede ser grande y puede ser a nivel de un país o a nivel de varios países. Porque no solo le está pasando a España, sino a más países de la Unión Europea. Están, pues eso, con mentalidad de secta. Bueno, y lo que decía. Se ha dejado a nuestro sistema democrático abandonado desde el principio, desde el mismo momento en que nuestra constitución empezó a gestarse. Y la convirtieron en un ejendro con las autonomías de las comunidades regionales. Estas autonomías se debieron a que Cataluña y el País Vasco no querían perder su independencia, su independencia y su fuero histórico, ¿vale? Y por no quitarle sus privilegios, se las dieron a todas las regiones de España. O sea, le dieron esa autonomía a todas las regiones de España. Convirtiéndonos así a todos los españoles en seres de primera o de segunda o de tercera categoría o incluso de cuarta o de quinta. Dependiendo en qué comunidad estemos empadronados o hayamos nacido. Y el tumor fue creciendo y expandiéndose desde nuestras élites políticas que solo se preocupan y se preocuparon y se preocuparán de ser políticamente correctas. Mientras España y su constitución enferman de gravedad. Y es que pasa como en todos los aspectos de la realidad. Si abandonas algo y no inviertes energía para que ese algo no se degrade, al final se degradará por el principio de la entropía. Esto es muy importante. Que rige en todo el universo. Por ejemplo, si no inviertes energía en ordenar tu cuarto, al cabo de pocos días, tu cuarto se convertirá en una leonera. Muy desordenado y no habrá por dónde cogerlo. Así, si los políticos, los medios de comunicación, el arte y la cultura no invierten su energía en mejorar nuestra sociedad democrática, esta acabará por degradarse, que es justo lo que ha pasado. Porque nuestra sociedad está ya degradada. Pablo, a ser, es el producto de la dejadez política, cultural y social. Una mente débil, con ideología de secta. Un enfermo mental, con la mirada perdida y llena de odio. Sin él mismo saber ni a quién ni a qué odia, porque no lo sabe ni él. Pues es un odio exacerbado y sin sentido, causado simplemente por un ideal. Y con esto quiero decirle a Pablo Jasé, que él no, o sea, tú no haces arte. El arte busca la belleza, la grandeza, la sabiduría. No se le puede llamar arte a la basura. Basura lo puede crear cualquiera. Pero el arte, solo unos pocos. Y tú no eres artista. Así que adiós, Pablo Jasé. Y piensa, que no pensarán mucho, pero piensa, si tienes una poquita de lucidez, que estás en una secta. Eres el producto de una secta. Y la gente que está en una secta, no acaba bien de la cabeza. Incluso tiene problemas de esquizofrenia. Y eso es lo que te pasa a ti, que estás enfermo. Adiós, chicos.